ADN TV informativos Muy buenas a todos, bienvenidos a ADN TV con toda la actualidad del sector agroalimentario. Comenzamos. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Ser distintos. Una banca distinta. Cooperativa. Nacer en el campo. Crear desarrollo. Crear empleo. Crear salud. Sí. Y crear progreso. El sector hortofrutícola exige información detallada de los acuerdos a países terceros. La flor cortada y planta viva crecen a la par que en el mercado alemán. Pese al superávit, frente a la demanda, el consumo de leche cae en Andalucía. Andalucía presiona al gobierno de España para que Bruselas estreche el cerco a las exportaciones marroquíes a los mercados comunitarios. El gobierno andaluz insiste en la necesidad de respetar los convenios para no dañar los intereses de los productores. Andalucía pide que España exija a Bruselas información detallada de los acuerdos con países terceros. Reiterada solicitud se plantea después de semanas de protestas por el sector hortofrutícola andaluz. El gobierno regional entiende que estos convenios no deben ser lesivos para los intereses del sector español y andaluz. Hemos pedido al gobierno de España, a la conferencia sectorial, que se pida la revisión con terceros países de los acuerdos con terceros países. No estamos acordando del tomate, no estamos acordando de la sandía y del melón. La Comisión Europea ya confirmó en febrero que Marruecos había agotado el contingente arancelario preferencial del que disponía, 43.500 toneladas. El Ministerio de Agricultura ha solicitado a la Comisión Europea que permita anticipar el pago, a partir del 16 de octubre, de hasta el 70% de las ayudas directas de la política agrario común y de hasta el 85% de las de desarrollo rural. Este adelanto supondría una inyección de liquidez de 3.350 millones de euros a 670.000 agricultores y ganaderos que las han solicitado en la campaña 2021. Las ventas en el exterior durante el primer trimestre de este año están permitiendo resurgir el sector de la flor cortada, castigado por la crisis provocada por la COVID-19. La facturación en el exterior supera los 154 millones de euros. La flor cortada y planta viva ganan espacio en el mercado nacional. En los primeros 90 días de 2021, la exportación ha crecido un 40%, con una facturación superior a los 154 millones de euros. La explicación a este crecimiento está en el comportamiento de los hogares europeos en el consumo de flor y planta, impulsado por la pandemia, en especial en Francia. La demanda del mercado alemán ha sido crucial en el primer trimestre, con un crecimiento del 69% por un valor superior a los 13 millones de euros. La climatología ha sido un factor determinante para la demanda en los mercados comunitarios tradicionales. Parece que se ha generado una afición en el público y se han retomado un poco valores de antaño y efectivamente hemos notado en las empresas una demanda superior a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Marzo ha sido el mes que ha registrado un mayor incremento en las ventas en el exterior, con un 80% más según la Federación Española de Productores y Exportadores Fepex. Cuatro categorías han marcado el ritmo, planta viva, flor cortada, bulbos y follaje. Andalucía concentra casi el 60% de la superficie dedicada a la producción de flor cortada en España. La industria auxiliar de la agricultura en Almería ya recupera su ritmo exportador al alcanzar 182 millones de euros exportados en el primer trimestre de 2021, manteniendo cifras similares al primer trimestre de 2020, cuando el impacto de la COVID-19 era muy leve en nuestra economía. Extenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior, ha organizado en las últimas semanas una nueva edición del Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar de la Agricultura en Almería. Han sido más de 400 reuniones comerciales en formato digital, entre 48 firmas de la Comunidad del Sector Auxiliar Agrícola y 51 operadores internacionales, procedentes en su totalidad de 25 países. La posibilidad de envío de frutas y hortalizas desde el puerto de Almería al sur del Reino Unido se abre paso. En otoño podría partir el primer buque con 280 camiones en sus bodegas. La Autoridad Portuaria de Almería se plantea para el próximo otoño conectar Almería con el puerto de Portsmouth. Este proyecto se ve favorecido por el impulso recibido en una jornada sobre el transporte marítimo de corta distancia y la sostenibilidad desarrolladas en Almería. El sector está dispuesto a afletar un primer envío con 280 camiones cargados de productos perecederos. En septiembre y octubre podremos tener un barco de una salida semanal con 280 trailers que daría cobertura a mucha tranquilidad en el mundo de la presión del camión. En la actualidad el 95% de los envíos de frutas y hortalizas desde Almería se realizan a través de la carretera. En concreto a diario salen del campo de Almería con destino a los mercados 645 camiones frigoríficos. En 2020 por el puerto de Almería se exportaron 16.000 toneladas, es decir, solo el 0,5% del total de las exportaciones. Los destinos fueron Canadá, Marruecos y Emiratos Árabes. La búsqueda de soluciones al veto ruso desde hace siete años a las frutas frescas y al sector hortícola se abre paso en el Parlamento Europeo. Fresh for Europe, la Asociación Europea de Productos Frescos, pidió a los eurodiputados que apoyen a los operadores de frutas y hortalizas en sus constantes esfuerzos por diversificar las exportaciones a otros mercados y mejorar el consumo de frutas y hortalizas en el mercado de la Unión Europea. Todo ello para compensar la pérdida del mercado ruso, anteriormente el principal mercado de productos frescos de la Unión Europea en exportaciones de frutas y hortalizas. El embargo ruso de 2014 afectó y sigue afectando profundamente a los productores y exportadores de frutas y hortalizas europeos. Las sanciones rusas tienen un valor aproximado de 7.500 millones de euros para todos los países afectados, de los cuales 5.000 millones repercuten sobre la agricultura de la Unión Europea y 2.500 millones de euros sobre el sector de frutas y hortalizas. El sector lácteo mantiene un equilibrio tanto en producción como en consumo en Andalucía. La producción de leche de cabra en cuatro provincias tiene un fuerte protagonismo a nivel nacional. Andalucía produce al año más de 580.000 toneladas de leche de vaca, es decir, un 7,8% de la producción nacional. Córdoba concentra casi el 65% de la producción regional. Mientras la producción alcanza el superávit frente a la demanda, el consumo interno cae en Andalucía. El consumo per cápita en Andalucía es de 57,7 kilogramos. La falta de, más que nada, lo que me han afectado más, las cafeterías que han cerrado muchas y luego cuando han abierto, pues han abierto, no han abierto todas y muy poco consumo. La mitad, porque la gente también tiene temor a ir a los bares, entonces pues no es como antes, hasta que esto no cambie un poco, que estemos todos vacunados y cambie la cosa, pues lo mismo se mejora todo. La producción andaluza de leche de cabra gira en torno a los 215 millones de litros, una cifra que representa el 45% de la producción nacional y el 9% de la Unión Europea. Málaga, Sevilla, Almería y Granada son las provincias que concentran el mayor número de cabezas. El sector del aceite de oliva y aceituna de mesa continúa de celebración tras las buenas noticias recibidas esta semana. Tras varios años de altas tasas arancelarias, el gigante americano ha decidido hacer una tregua. Al menos por cinco años. El sector de la aceituna vuelve a mirar el futuro con optimismo. La suspensión durante cinco años de los aranceles a los productos de la Unión Europea es una gran noticia para las empresas españolas. Sobre todo para aquellas que se vieron afectadas por la política proteccionista de Donald Trump. La verdad que es una magnífica noticia para el sector del aceite de oliva porque va a suponer que nuevamente los aceites de oliva virgen extra españoles puedan venderse en Estados Unidos sin ese arancel del 25%. Es el caso de Rafael Alonso, quien produce aceite de oliva y recoge unas 200 toneladas al año que siempre ha ido a países extranjeros. Como vendemos el producto envasado, para nosotros ha sido también una buena noticia porque reduce los costes de distribución. Además, nuestro importador allí ha seguido trabajando durante la época de los aranceles. El mercado de Estados Unidos ha sido una de sus principales apuestas durante las últimas décadas con exportaciones anuales de hasta el 8% del total de la producción de aceite de oliva. Sin embargo, en 2019 todo cambió cuando entre Estados Unidos y la Unión Europea se impusieron aranceles del 25%. La conexión del turismo con el sector pesquero será una realidad. A través de un decreto, la Junta de Andalucía regulará las actividades turísticas a bordo de los barcos en los entornos de los puertos y en las instalaciones acuícolas. Esta iniciativa abre nuevas posibilidades a 1.400 barcos y 25 puertos andaluces desde Añamonte, en Huelva, a Garrucha, en Almería. El objetivo es abrir una nueva vía de ingresos que contribuyan a diversificar la actividad tradicional pesquera y a dinamizar las zonas poblacionales donde se asienta esta actividad económica. En Tomate, el sabor de siempre existe y lo cultivamos en casi. ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Niñas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nuevo Cádiz! ¡Para todo lo que venga! Volkswagen Conocemos ahora la historia que hay detrás de este emprendedor que compagina su trabajo de asesor con la elaboración de licores naturales. Algunos de ellos salados. Situado en el municipio almeriense de Berja, encontramos licores naturales de Raimundo Iniesta, de profesión asesor fiscal a la par que licorero desde hace tan solo cuatro años. Un cambio de vida que surgió por una cuestión de gusto. El limonchelo tradicional no me acababa de gustar, hice algunas pruebas, fue gustando, la gente lo fue tomando, le pareció bien y aquí estamos, con una empresa montada, haciendo licores. Decisión que le ha llevado a crear un negocio familiar del que ahora también su hijo se encarga de ayudar a descubrir nuevos sabores. Como buena empresa familiar, mi hijo ya ha colaborado a la creación de uno de ellos que próximamente lo tendremos en el mercado, como el licor de higo. Y aparte de eso, pues sabores tales como membrillo, fresa, melocotón, naranja y, por supuesto, nuestro fantástico licor de jamón. Pero el secreto de este negocio no solo está en los nuevos sabores, sino en los ingredientes. Limones de Almería, hierbabuena cosecha propia o vainilla ecológica de Ceilán son solo algunos de los ingredientes secretos por los que esta familia de emprendedores consigue hacer hasta 24.000 litros al año. La causa de la contaminación de los alimentos se debe, muchas veces, a medidas higiénicas inadecuadas en la producción, preparación y conservación. El aumento del comercio internacional, las nuevas técnicas de manufactura y el consumo de alimentos procedentes de zonas en las que predominan las enfermedades intestinales con origen infeccioso son factores que han hecho necesario el control microbiológico de los alimentos. En Reactiva Laboratorio nos encargamos de asegurar que los productos que llegan a la mesa, a los clientes, a los consumidores, llegan en unas condiciones óptimas para ser consumidas. Entonces nosotros nos encargamos de la parte de los análisis de los residuos de plaguicida en específico y también tratamos la parte de microbiología. Desde el punto de vista sanitario, los alimentos pueden ser vehículos de infecciones o de intoxicaciones graves. En este sentido, se han desarrollado las técnicas de control microbiológico. Lo que antes era medir una cantidad X, ahora hay equipos que pueden medir esa X dividido entre 10. Entonces, claro, cada vez la ley es más restrictiva porque se sabe que puede medir menos y, bueno, eso también es bueno porque estás asegurando que lo que estás consumiendo cada vez tiene menos concentración de ese tipo de plaguicida. Para empezar, picamos el pepino. Seguimos con la cebolla y ahora el pimiento y cortamos el tomate también y ahora el pulpo. Lo troceamos, pero es un poquito más grande y ahora solamente queda emplastar y alinear. Un poco de sal, un poquito de vinagre, un poquito de pimienta. Asiste. Según el último estudio de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el 40% de los niños y adolescentes españoles es obeso o tiene sobrepeso. En este sentido, Mercamadrid es el primer mercado de alimentación fresca de Europa. Impulsa el compromiso con la salud de la población infantil a través de una alimentación saludable. El potencial energético de los residuos de los principales cultivos de Almería abre nuevas posibilidades económicas a la agroindustria. La compañía ENCE pondrá en marcha en elegido una planta de generación de energía. Una inversión de 158 millones de euros. ENCE, una compañía que lidera la producción de energía renovable con biomasa agrícola y forestal, ha puesto sus ojos en la provincia de Almería. Pretende construir una gran congelación con biomasa para producir electricidad y calor, alimentada con los residuos agrícolas de los invernaderos. El proyecto ENCE Energía de la planta de biomasa en el ejido Almería pretende valorizar los restos de los invernaderos de la comarca, como las matas verdes, para generar energía renovable. Contaremos, por supuesto, con toda la ayuda de los actores locales, empresas de recogida y transporte, dueños de los invernaderos, cooperativas... La inversión prevista es de 158 millones de euros. La nueva planta generará 36 megavatios a través de una cogeneración que combina electricidad y calor. Producirá 290.000 megavatios hora y año y evitará la emisión a la atmósfera de 89.900 toneladas de CO2. La moda da vida y glamour a los residuos del invernadero. La diseñadora Elena Funes nos descubre otra dimensión de la agroindustria. El invernadero también puede ser una pasarela para la moda. Materiales usados para el invernadero tienen otra vida. Así lo ve una joven abderitana que dejó volar su creatividad para confeccionar diseños de alta costura. Se encuadra dentro de la alta costura porque son piezas únicas, están hechas a manos, son únicas, no están producidas en masa, no se repiten. Tienen una componente de sostenibilidad porque se recuperan mucho de los materiales que están naturalmente presentes en el sector agrario. Hija de agricultor con estudios de arquitectura dio vida a la colección Agricostura. Las siluetas están también muy inspiradas en la naturaleza, en la propia del campo almeriense. Y la colección, la verdad que, si hay que decir una palabra, surge del amor, del amor por la tierra. Y con un desfile de moda creación de Elena Funes les dejamos. Una mujer, una diseñadora, que con la colección Agricostura, orientada a la alta costura, muestra piezas únicas y exclusivas. Gran parte del diseño se realizó a mano. Es una producción completamente artesanal. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este brindis a la creatividad de Elena Funes con la agroindustria como base de la alta costura, llegamos al final de este informativo. Volveremos la semana que viene con más información. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más, estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. With your feet and your hands, show me what you feel through your dance, from day until night. ¡Gracias!